¡Suscríbete al canal! ¡Sabe más a chocolate! ¡Sabe más a chocolate! Me queda toda esta agua y me la tengo que tomar antes de que acabe esto ¿En serio? O sea, al acabar esto ¡Buah, chaval! Estamos viendo un vídeo de Pablo Llopis, de su debut, muy profesional Sabes que tal está Y nada, gente, me voy a comer Y nos vamos a ir ya a dormir Antes de nada, mira Lo he hecho para decirlo ahora, empezar el vídeo Hay la misma gente, suscrita que no suscrita Viendo los vídeos del canal Y yo os agradecería mucho Que os suscribieseis al canal Si veis los vídeos regularmente Porque es una forma de apoyarme No os cuesta dinero, no os cuesta nada Pero es una forma de apoyarme, la verdad Así que, bueno Si os suscribís os lo agradezco mucho Y nada, chicos Que no nos estamos currando Por favor Subir vídeos diarios es una locura Así que me voy a tomar esto Y esto, tengo muchas ganas ¿Qué hora es? Para hacer un poco de... Son las 9 y 45 Y nos hemos despertado a las 5 y media Y mañana nos despertamos a las 5 y media otra vez No estoy llorando Está bueno Está bueno, ¿eh? Buah, la rayita está del... Ya, 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 ya Qué bien Uy ¿Veta? Muy bien Buah 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 ¿Te estás viendo? Vas a flipar Qué culo loco, apriétalo ahí Muy bien Qué bien Buah ¿Te digo lo que veo? ¿Qué es? Es un fe También Un poco de menos de profundidad de los cortes O sea, el glúteo, por ejemplo, te lo veo más seco Pero las piernas te las veo con menos cortes A lo mejor, ya... No me luce También puede ser la luz, pero yo estoy de cerca, eh Que a lo mejor todavía te queda mucho agua que resultar, o sea No sé... No sé, el culo con rajas y que yo no te he visto en mi vida Digo 111 Estás llenísimo ya, eh 107,6 Joder Es que yo te veo Enorme 107,1,6 No me he bajado, eh Sí, ha bajado, eh Sí, ha bajado, ha bajado Pensaba que iba a haber más luz a estas horas Vamos a ver el siguiente pos-in con más luz Porque... Sí No me gusta nada de estas cosas Vas a flipar lo del culo, eh ¿Sí? Sí, sí, sí A ver lo que pasa, yo no me veo los pos-ins Ya, ya, ya Con mucho lo muevo así rápido un poco Pero no me atrevo a verme el siguiente No me doy mucha garganta ¿Va en serio? No, no, no me lo avento Oye, me lo veo 10 veces, eh No, ya, pues, ¿sabes, no? Que yo pensando en él desde hace... Cuatro horas, ¿no? Muchas horas Toma En general, todo el rato está como muy, muy, muy presente el glúteo Sí, pero te das cuenta de las piernas Que yo estoy de cerca, pero... O sea, yo te veo en persona, pero te veo menos... Profundidad en el corte Un poco, es muy aglúteo Sí, sí En las piernas sería mejor porque no te tapas tanto Pero estoy un poco más de lado Muy, muy bien, eh Pero estoy fliparía ahora, eh Ah, sí Y te diría... ¿Qué te diría? More... ¿Cómo te dijo? More shape And more heartbears ¿Y tu pelo de lado o de espalda? El pelo de los dos Las dos Tengo más crema de arroz hoy No es más prote Pero sí Se ve más mal que sin él Creo que tú eres la nocilla Sí Sí, total, le da chocolate y todo Me he hecho a veces redondito ahí ¿No es más burger de potro? No es más burger de potro Ahora que estamos viendo tantos vídeos Ahora somos expertos en hamburguesas Expertos en hamburguesas La reacción de Mallard La proporción entre grasa y... Exacto El pan El pan No he visto tantos vídeos de comida, Rocco Sí O sea, no os imagináis, eh Sí, sí Yo te digo una cosa Un 90% son vídeos de comida Si tuviéramos mascotas Entraría Bowfit y sirvía por la puerta y les reconocerían Exacto A ver El canal es muy bueno de comida Es que se lo curran mucho Sí Me ha quedado... Ese sector da bastante gusto Sí Blan... Es un sector que se lo curran por ellos mismos mucho No sé... Se mueven mucho Sí, está guay Es un sector divertido, la verdad Y disfrutan Cuéntame cosas Fede me ha dicho que era muy bien Genial ¿Qué hora es? Las 8 y 19 Me tocaba y media la comida Así que me la has traicionado ya ¿Tienes cara de sueño, eh? Un poco de sueño, ayer me tomé un Stilnox para dormir Eh... Pues necesitaba dormir bien Y claro... Estoy meando de flipa Ayer normal así me tomo un que no me tomo nunca realmente Antes sí que tenía pautado por el médico Y... Para cuando hacía power y eso me tocaba los lunes Pero ya he dormido tan mal y tal Mañana no me lo quiero tomar porque es la competición Y no me quiero ir por la mañana atontado Pero digo bueno, por lo menos hoy Que por la mañana no tengo que hacer absolutamente nada Aunque no tenga que madrugar He intentado dormirte Aunque tenga que madrugar Quiero disfrutarlo, a ver si un poco más El... O sea, dormir bien Cuando me he despertado Me he despertado dos o tres veces al ir al baño Y nada, casi me pegó un guantazo Y iba súper súper Hicimos una casa que no conoces Sí, sí Y iba... Casi me he pegado... O sea, iba de lado a lado Me he pegado, ostias Contra la pared o tal Pero bueno, creo que ahí no pasa nada Pero que... Me he quedado flipando así en plan... Ostia... Que bien seguro, no sé si sabes Pero... Bueno... Por lo menos he dormido más o menos bien Pero estoy ahora un poquito atontado Ahora en un rato dormiré Voy a hacer preguntas y respuestas de Instagram He estado trabajando un poco Contestado a correos Porque ya es sábado y realmente del todo Yo contesté ya Ya no se va a volver a dónde estar Entonces... Bueno... Tenemos una reunión tú y yo Sí Y poco más, la verdad Hoy con mucha calma Voy a estar tranquilitos A comer Muchísima gente Me estáis dando ánimos por... Por Instagram Por Whatsapp Por la gente más cercana Le agradezco un montón O sea, me estáis haciendo como toda la inclusión En plan... No sé... Que la gente se está acordando, ¿sabes? Que guay O sea, ya no solo la gente... De Instagram me refiero Sí Que sé que estáis en el día a día conmigo Sí, tu familia, tus amigos La gente más cercana Que se está acordando me parece una pasada Porque es algo al final que yo... Lo practico, lo expongo Pero yo creo que soy reservado para esas cosas Yo no le digo a nadie Ven a haberme competido Ni nada del estilo Ya, yo totalmente Entonces... Soy bastante reservado Y me da bastante vergüenza Con la gente cercana Obviamente con la gente no cercana no Pero... No sé, chicos Voy a darle agua en la hamburguesa Que se te va a quemar Que se me va a quemar Me jode porque hay mucho arroz Me faltaría un poquito de sal Más hamburguesa Lo que sepa Pero todo no puede ser perfecto No Otra cosa importante Me ha dicho Fede Me ha metido más agua hoy también Me ha metido un litro más de agua Tenía tres, me ha puesto cuatro Y otra cosa importante Es que me ha dicho Que quizá metemos una comida más Antes de la hamburguesa de la noche Me ha dicho Que quizá metemos una comida más Como me va a ver en la... En la revisión En el pesaje Y me ha dicho Que quizá metemos una comida más Así que es importante También el detalle Tenerlo en cuenta Tener el estomago preparado En todo Pero estoy En... Ahora me da un poco más igual hincharme Porque ya mañana sí que no como prácticamente nada Ya Con la condición Tengo tortitas Mermelada Un poco de arroz a primera hora Pero... Hoy todavía como que me puedo llenar más Sin problema Línea uno Tres mil metros de puta oscuridad Y ratas nadando al rededor Sí ¿Qué cosas te toca... Te falta por tacharte la lista de tareas? Lista de tareas... Madre mía, es como se te ve Joan, de verdad Vamos a irme a decir Estoy viendo el documental de Rami Coleman Me he visto un capítulo de Peaky Blinders Qué guay No es por hacernos flipados ni nada Pero no sé... Me ha pintado de hecho Recorturismo o Recorturismo Tengo que pasar una revisión ahora Hay peso Y bueno cosas ya de trabajo Que vamos a hacer ahora No realmente Tampoco queda mucho más A... A las 4 y 10 tenemos el pesaje Y nada Tener todo cubierto Luego el Burger King Vamos a hacer un directo en Twitch Mientras dejamos el Burger King A ver si funciona bien Eso es Está aquí abajo justo el Burger King Así que hace un directo en Twitch En el momento Yo estoy pendiente realmente Si me mando una comida más Yo voy del estómago Voy de puta madre Entonces si me mando una comida más Me va a chill, sabes? Me va, me va a chill Vamos a verlo A ver cómo se da la situación Pero bueno Voy a poner la comida aquí Ya está hecha Vale Que es la tercera comida Que poquito pollo, eh? Sí, pero bueno Un poco Lo especio mucho Pero poca sal y eso no se nota Y sin aceite Se nota Así me lo como mega a gusto No ha pasado Pero bueno Vamos a ver si se enfría un poco Ya no estoy acostumbrado a que haya tanta cantidad Y que tenga que enfriar Ahora aquí se me tiene que enfriar un poco Pero ver todo esto se agradece Claro que sí Mira, tú me pones esto En plan 150 Son 130, pero bueno Tú me pones ahora mismo 150 De arroz Con 10 gramos de aceite Una hamburguesa de 300 gramos de potro Y creo que prefiero a cualquier cosa Ya En serio O sea, en plan No me va a faltar nada más Eso y luego hummus de esos de proteínas de... No me va a faltar nada Y un buen bol de sandía Se te antojan cosas, eh? Sí, pero... Necesito eso, ¿sabes? Tampoco me merece volverme loco Ya Con eso sería mega feliz, tío De hecho voy a mirar las patatas que hay en el burger Voy a tener que mirarlas, a ver Porque yo no quiero las normales Te deja fer, eh? O sea, no me refiero que sean más raras ni nada Ni con salsas Me refiero que... Que lleven como... Hay una que tiene otra forma, ¿no? De patatas No, las deluxe esas, ¿no? No sé, sí No sé cuáles son Pero prefiero otras, yo creo Sí, hay como deluxe, sí A ver si me voy a tomar esas O una de cada o algo así Para cambiar Mira, aquí hay unas... Satisfries En plan que son como... rugosas, ¿sabes? Sí Sí, sí, Satisfries estas Esto es todo mejor Prefiero a esto Lo preguntaré a Fede ¿Cuánto doy? Estoy muy, muy expectante al peso Pero... Por curiosidad de cómo varía, ¿no? Porque me importe realmente No Pero me parece salvaje cómo varía el peso, eh? Como me ha subido agua Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien mantenidas las piernas todo el rato, eh Ufff Muy bien Ahí, aprietalo, aprietalo Ufff 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 Las piernas ahí. Qué bien Joan. ¡Muy bien! ¡Sanríe! ¡Seichis! 17. ¡107! ¡108,8! ¡Oh, no más! Me va jugando el peso, eh. Yo en el pesaje voy 110. Llevo ganando un rack ya. Llevo ganando un rack. Va a llevarse de dredón. Pero bueno. Ahora sí, guardamos ya esto. La próxima revisión. La voy a hacer en el pesaje. Casi seguro. Con Fede. Porque además me cuadra perfecto de horas. Con la comida. Así que comeré en el coche. ¿No? ¿Lo conoces tú? Voy comiendo en el coche. Me peso allí. Y tengo... Una revisión justo. 40 minutos después de esa comida. Tenemos el pesaje. A las... 4 y 10. Estamos a 20 minutos. Vamos que ya estamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora nos reunimos. Vale. ¿Qué tal la siesta? ¿Te has sentado bien? Es loco. A ver. Y ahora sí nos vamos a... No había pensado. No sé si había visto una cosa de... De David. De David que también compite. ¿Qué? Claro, apuesto. Ahora sí, pesaje listo y a comer. Claro. Hay gente que... En el pesaje no puedes empezar la carga igual. Ya. Es una movida, eh. Es una movida, eh. No la necesitas que pensaba en algún momento de problemas de peso, de tal. Ya. Qué movida, tío. Aquí no desperdiciamos ninguna. A ver si voy a meter una comida más, tío. ¿En serio? ¿Tienes ganas? Sí. Si es de potro... Le pego la comida y eres 100%. ¿Qué tienes ahora? ¿Pollo? Hace unos 150 gramos de pollo. Y 130 de arroz. Un gramo de sal. Un gramo clavado. Exacto. Fíjate. No sé cómo... No lo puedo calcular también. Ay. Ay. Encima tenemos unas decinas por culeras. Focancitas, pero bueno. Ya no muchos. Es uno de fiesta. Con los tacones ha sido otro ruido. A ver. Esta temperatura de maenza estás chorreando, tío, eh. Con los chiles apuesto. No he traído, no he traído su ladera. ¡Aaah! Hola. Sí, para Campos. Sí, para Campos. Sí. 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 Sí, 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 sí. Medallas tenemos, podemos hacerlo, aunque no nos dejen, os metan todos en la misma categoría. A ver, ¿cómo podemos revisarlos para qué? Porque sí tenemos el absoluto más caliente. Claro. Claro. No hay aparte más justo. Serían 4, exactamente. Es que hay gente desde 90 kilos hasta 122 y medio. Serían 4, ¿no? Pero es mucho más de la ofencia, ¿eh? Menos de 80, menos de 90, menos de 102, es lo súper fuerte hoy. No hay que... Mejor de 70. Ah, vale, sí. Sí, se hagan 4, o sea, que en vez de ser 5 se hagan 4. Sí. ¿Qué haces? Sí, no te mires. ¿Me puedo ver más allá? Claro, sí. Se quería traer una Nora a pesar de... Se le pidió el monstruo. Aún 70 y el chiquito. Se bajó al nodo con los 20 metros atrás con eso. No, no, con la diurexis. No, pero ya pensaba que empezaba... Hombre, ya para arriba no va, ya no. Ya, ya. Ya, ya. Se pone el pelo, ¿eh? ¿Penado? Sí, eso es. O chichón. Siempre me he tirado a medias, ¿no? ¿Has visto alguna cosa? Con la máquina, ¿no? Sí, pero claro. ¿El siguiente? ¿Te enseña todo lo que tengo? Todo eso, todos los extras, con ellas. Vale, vale. Y a mí solo la excepción del campeonato. ¿Necesitas de la energía de su cuerpo? No te lo han pedido aún, sí. No te lo han pedido. 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 Estuve después. Y así que es para allá. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí, tengo tres. ¿De la última? ¿De la última? No está bien. No está bien. No está bien. Vale. Lleva por ahí. Por supuesto. Yo estoy más en cartas de... Ahí no. ¿Para el talla de camiseta Teo? Una para tu talla. De camiseta para cuá, chama. La más pequeña me queda es la L. L. Me encanta ir ancho. ¿Kichi L? ¿Vale otra? XL. XL, talla pequeña. ¿Para cuándo? 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 El top tan este oscurece un montón. De todas maneras. Tú te das las dos. Que te ves bien. Vale, vale. Que no, la pagas aquí. Vale, genial. Vale, genial. Sin problema. Tando en dos capas. Dos capas. Cuart. Cuart. ¿Vale? Perfecto. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Estás bien. Está bien. Está bien. Ya, pues perfecto. ¿Te la tienes en la camiseta? ¿Te la llevas en la camiseta? Claro. Ahí. La camiseta y las coseritas, ¿vale? Para que puedan entrar siendo un poquito. Vale. Y esto vale para ti si lo quieres meter todo ahí. Vale, vale. Vale. de todo y también sobre el volto y fotografías. El Tannin te llamo ahora que no tengo la lista de todos, ya te voy a ir pensando las horas para ver. Vale, qué bien. Clásic y culturismo. Ah, vale, vale. Clásic, culturismo. Clásic y culturismo. Sí. O sea, las últimas categorías y el de la última. La última. De culturismo. Sí, muchas gracias. Y ahora vamos hablando, ¿sabemos? ¿A qué hora empieza el campeonato? ¿A las 10? Sobre la coci, ¿eh? Sobre las 12. Vale. Vale. Sí. Bueno, hay que comer. No, no. No, no, no. No, no. No puedo dormir tampoco. No, no, no. ¿Estamos? Eh, yo en día me tengo que comprar uno. Sí, 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 sí. Pero con un único. ¿Bueno? Ya puta madre. El don último que me tocaba allá para cargarle el de su nombre. Gírate. Sí. ¿Me entiendes poco? Ufff. 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 Bien. ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Qué duyo! ¡Muy bien, Joan! ¡Me da hasta la risa! ¡Muy bien, eh! ¡Aprieta el culo a muerte! ¡Apriétalo, ya! Estíralo, eso es ahí, mira las rayas Como va a mejorar, pues en una semana Sí Desde que viniste vosotros Sí, sí, sí Muy bien, va, la pierna Ahí mira, pecho y todo Eso es Qué bien No está sudando nada, yo estoy chorrando Ya, igual Vamos, ¿eh? Abre y cierra, abre y cierra No, 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 mira, pon eso también Mira, mira Eso es Muevela para que vean que hay detalles Muevela, otra vez Eso es, perfecto Vale Abre, abre, abre Muy buena, ¿eh? Qué bien Muy bien las piernas, ¿eh? Sí, se va Prova, prova Piernas Ahí, ahí, todo el rato Muy bien, ¿eh? Muy bien Sí, es que no está mal Mañana mejor, hombre Tiene una pregunta ¿Va a ver si hay más comida o no? Me quedan dos El burger y el traje de potro Ya está, ¿no? ¿No te ríes? ¿Cuánto escondiste la última? Ahora mismo, en el coche Sí, vamos a meter una ¿Sí? ¿De potro? Toma La has hecho padre Toma ¿A qué hora me cumple la siguiente? ¿Qué hora es? Pues la siguiente a las seis y media te busco La siguiente a las ocho Y la siguiente a las seis ocho Y diez y diez y media Vale Vale, vale Seis ocho y diez y media Igual, ¿no? Me falta todavía un poco de carga Pero no todo Bueno Y este Esa en alguna cosa En alguna cosa sí que se debe un poco vacío El tomado me respeta Y mañana ya como comemos poquitos Sí, sí Mañana me doy loco Una pregunta Muy seria En el burger Creo que hay patatas nuevas Como Como jaspeadas ¿Sí? ¿Llizado? Sí 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 ¿Y salsa de agua ¿Qué es el ketchup? ¿O ketchup? Ketchup Ketchup Vale Sin duda Ketchup Es que nunca ¿Y si hay de esas patatas Que son como cruzadas? Sí, sí, sí ¿Está bien o no? Son patatas Sí De ahí cuando la forma que sea Bueno, pero ahora tenemos que estar mejor Si, gracias a todos No me gustan Gracias a todos me demoran mucho En el momento de el burger Yo me estoy tomando las cosas Uff Joan, te hago la foto Te la voy a hacer con el móvil Y se la pasa misma, ¿vale? Espera, que te voy a hacer Ese trato El hispani gran país A ver, ¿lo enseñas? No, no, sí Vale Un de la carilla más chulo ¿Qué son para los ganadores De la Grand Prix de septiembre? Ala, qué chulo Yo sé que a ti te gusta Espera, que no se me enfoca Ahora, ahora Para el trato Para el trato Y para el trato La verdad es que no puedes atar No, puede ser La verdad es que la verdad es que no puede ser A ver A ver Eso lo hacemos ya No, pero Todo sea Ese es el trato Lo estáis poniéndolo bien del largo ya ¿Se ha querido hasta venir a trabajar? ¿Me traigo una esterilla, Fede? ¿Para Joan? Sí, porque se va a hacer luego, bueno, si sabes te puedes buscarlo, no quieras. Bueno, mañana... Habían sillas también, pero claro, si llegamos tarde ya estará todo pillado. ¿Qué tal? Bueno, primera toma de contacto con la competición, que me hacía... Lo necesitaba, ¿eh? ¿Tú te lo has dado cuenta? Sí, sí, sí. Necesitaba meterme en el mood de la competición y me ha hecho mucha ilusión, la verdad que es... Estaba nervioso, ¿eh? Sí. Hemos llegado, Fede ya estaba dentro, había hecho la cola, todo, hemos pasado. Eh... Joder, eh... Luego me he pesado, he dado 109,4. 109,4, ¿eh? Prácticamente 110. Muy contento, ¿eh? En ese sentido. Súper bien. O sea, de verdad, ya pase lo que pase mañana, para mí es un orgullo haber pesado 110 kilos. O sea, 109,4. Me da igual, 109,5. Eh... Es un orgullo brutal. O sea, a nivel de decir, hostia, cuánta masa muscular he metido estos años y demás. Y además, eh... He medido 1,78. Yo siempre digo que he midido 1,79, pues, supongo que con la deuresis y demás, eh... He medido 1,78. Que me parece una altura guay, que de hecho, también me lo ha dicho Fede, me dice, ya verás, tío, como poco a poco por los años, aún vas a ir midiendo menos. Y es probable, unos centímetros, obviamente. Pero, vamos, que... Joder. Una pasada, eh. O sea, de verdad, luego he posado, eh... Me he visto bien, aunque no me he visto yo como tal, me he visto bien. O por lo menos os he visto las reacciones de todos, los que estabais ahí conmigo. Yo estaba flipando. Y, eh... Era en plan, guau, muy guay. Y... Bueno, eso. En general, súper majo todo el mundo. Bueno, en general, no. Todo el mundo súper majo. O sea, en totalidad. La organización, una puta pasada, nos han súper majos. Súper bien, sí. De verdad, muy, muy majos. Y se agradece muchísimo porque, al final, esto es mi primera vez y... Y yo voy perdido, ¿sabes? En todo esto. Aunque tengo Fede que me acompañe a mi gente en el camino. Eh... Pero, joder, que sea todo el mundo tan majo. Se agradece muchísimo, tío. O sea, de verdad, se agradece muchísimo. Es una... No sé. Es una forma de facilitarle las cosas a la atleta. Que es de agradecer. Y que estoy seguro que en otros sitios no se hace. Y se está haciendo aquí. Y yo, personalmente, es algo que valoro mucho. Y bueno, eh... Al final, chicos, ahora os contaré desde casa. No voy a cerrar aquí el vídeo. Porque... Ha habido un cambio. Vale, he estado con Fede. Hemos calculado horarios y demás. Y tengo una comida más. Así que ahora desde casa la veis. Chicos... Muy competición. Vas genial, Joan. Tienes que estar súper orgulloso. Encima, eh... Creo que compito a las 12 o así, más o menos. No es seguro, ¿vale? Porque al final esto no es seguro. Yo estaré mucho antes, obviamente. Pero... Así me puedo despertar a las 7 de la mañana. Y hemos hecho cálculos y hago la primera comida a las 7 de la mañana. Y bueno, es de agradecer. Aunque dudo realmente que consiga dormir hasta las 7 de la mañana con los nervios y todo. Pero... Pero bueno. ¿Algo que añadir? Nada, en general súper bien, la verdad. O sea... Se ve que la gente que lo está organizando tiene un montón de ganas de ilusión. Todo el mundo súper majo con nosotros. Y que quedaron. Que mañana se llena. Sí, sí, es increíble. Que mañana se llena. Es que... Me parece la hostia que se llene. O sea, me parece... Me hubiese gustado ver el escenario. Un puto orgullo. No hemos visto el escenario, es verdad. Pero... Pero bueno, mañana lo veremos. Eh... Ahora veremos todo y todo. Ya está, menos de 24 horas para la competición, chicos. Vamos para casa y os cuento con mi siguiente comida. Otra. Bueno. Vale, chicos. Ya estoy con esta comida. Que bueno, se está enfriando. Me hace mucha gracia porque de verdad que hacía tiempo y no... Había tanta cantidad como para esperarme que se enfriase. Pero bueno. Y mira. De agua me queda esto más o menos. Que esto lo he usado para esta comida. Y... Ya me quedará un litro para las siguientes dos comidas. Que la última es bastante más salada. Así que intentaré ahorrar un poco de agua ahí. En... Beberme 200 mililitros como mucho en la siguiente. Y... Bueno. Más allá de todo eso, gente. Eh... Ya me ha entrado un poco el gusanillo de la competición de verdad. Ya... No voy a decir que esté nervioso. Porque no estoy nervioso. De verdad no estoy nervioso. Pero sí que estoy... Expectante. Y con muchas ganas de... De... Darlo todo. Y de intentar ganar. O sea... De verdad. Quiero intentar ganar. Mi primera competición. Pero quiero intentar ganar. Creo que... Creo que... Que opto. Y... Y que... Y bueno. Que he trabajado para ello. Y ya está. Y que voy a intentarlo. Que al final aquí no te presentas para participar. Te presentas pues para hacerlo lo mejor posible. Y lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Os lo juro. Eh... Me apetece mucho. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el sitio. El... El trato con la gente. El trato con otros competidores. Me ha hecho mucha ilusión estar ya en ese... En ese mood. Eh... De verdad me ha hecho mucha mucha ilusión. O sea... De verdad decir tío. Voy a competir en culturismo. No es que sea culturista. Pero voy a competir en culturismo. Es un paso. No sé. Yo creo que me va a colar toda mi vida. Y... También deciros que el cariño que me estáis dando es súper súper especial. Que... Me apoyáis ante todo. Yo creo que pase lo que pase. Me apoyáis. Y eso se agradece mucho. Yo doy mi 100%. Eso lo tengo súper en cuenta. Y estoy muy contento por ello. Pero es que vosotros lo veis. Os veis reflejado. Muchas veces os motiváis. Y a mí eso me... Me llena de orgullo. Y... No sé. Hay veces que no me creo muy bien todo lo que estoy viviendo. Y esto va totalmente en serio. Hay veces que no me creo muy bien todo lo que está pasando. Todo lo que estoy viviendo. Y está siendo... Está siendo especial. Está siendo divertido de vivir. Y sobre todo me siento agradecido. Y me siento... No sé. Que es muy guay esto. O sea es muy guay. Mañana creo que va a ser un día increíble. Y... No sé. La gente que tengo alrededor es increíble también. O sea... Lo digo desde ya que... Aún no he competido. Pero sí he llegado a competir. Eh... Y quizá el nivel que tengo. Independientemente de que todavía no he competido. Pero... El nivel que tengo... Me refiero. Pues a como estoy. Como todo. Eh... Es gracias a esa gente que tengo alrededor. Y... Y bueno. Eh... De verdad es gracias. Si no hay muchas cosas que no habría llegado. A dar ese pasito más. Y ese esfuerzo más. Así que gente. Me cae ya. Voy a comer. Y vamos a cerrar este vídeo. Lo siguiente que veáis. Voy a ser. Voy a ser. Lo siguiente que veáis. En el siguiente vídeo. Pero... Voy a ser yo. En un tangán encima de un escenario. Tintado. Y apretando los músculos. Como un cabrón. Eh... Y enseñando el trabajo de tantos años. Así que... Estoy encantado de eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy muy contento. De verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Me hace mucha ilusión que os suscribáis. Que esta comunidad crezca. Que cada vez seamos más. Es algo que... Que valoro muchísimo. Así que... Quiero que crezca esta comunidad. Apuesto también mucho por esto. Y bueno. Eh... Que me ayudéis en esto. Viene muy muy bien. Y es una suscripción. Es muy muy fácil. Así que bueno. Dadle me gusta. Cuando queráis. Mañana viene el show. Muchas gracias por todo este apoyo. Os quiero. Está llegando. Bien.